Miren cómo va a reaccionar. Primer plano, por favor, señor camarógrafo. Hola, Michael Zuckerberg. No, 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 porque no, si estás en camino. Hola, Michael Simon, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Un gusto. Te entrevisté, yo dije el año pasado, ya han pasado tres años desde la última vez que te vi, Michael. Eso sí, ha pasado, qué rápido pasa el tiempo. ¿Cómo creces? Qué cosa, no. ¿Cómo creces hoy? ¿Cómo creces? Michael, qué lindo tenerte de vuelta en el país, que no te olvides de tus raíces, sobre todo, porque tienes sangre boliviana. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias. Y estar acá de vuelta en Bolivia es una experiencia increíble. Yo me acuerdo la primera vez que te entrevisté, hablamos de aplicaciones que tú habías elaborado para los smartphones, los smartphones inteligentes, y que comenzaban a tener una venta bastante interesante. Entonces, comenzabas a destacar por las aplicaciones que hiciste. Eso mismo. Empezaremos hablando de cómo van esas aplicaciones que comenzaste tú haciendo. Bueno, justo después de eso que comenzaba a crear estas aplicaciones y me estaba midiendo estas descargas y cada vez más gente estaba usando mis aplicaciones, logré tener una aplicación de un juego muy básico de tomar fotos y adivinar la palabra, y llegó ese juego a más de dos millones de usuarios. Y cuando llegó a ese punto fue que Facebook reconoció la aplicación en la tienda y me mandaron un correo para ver si quisiera trabajar en la compañía. Hombre, hombre. Totalmente loco, ¿no? Espera, espera. Primero, permítame preguntarte, ¿hace un buen negocio crear esa aplicación? Bueno, creo que sí, ¿no? No te voy a preguntar cuánto has ganado, pero has ganado bien. ¿Has ganado bien? Por supuesto que sí, mucho más de lo que me esperaba con todo lo que ha pasado. ¿Y cuántos años tienes hoy? Ahora tengo 18. ¿18 años? Sí. ¿Una buena cuenta bancaria? Sí. Me voy a preguntar nada más. Es decir, este joven comenzó con este tema de la aplicación. ¿Cómo es eso que te mandan de la tienda una carta y te dice, ¿no quieres trabajar en Facebook? ¿Eso es lo que te dicen? Sí. Vaya, ¿y qué dicen tus papás al saber de esa carta? Ustedes están bromeando. Sí. Eso mismo. No lo creían, no, yo ni lo creía. Yo pensaba que era de mentira y me estaban engañando o algo. ¿Y fuiste a averiguar? ¿Dónde fuiste a averiguar? En Google. ¿Qué pusiste en Google para verificar esa carta? A ver. Estaba tratando de buscar el correo electrónico que me mandaron para verificar que el correo electrónico de verdad pertenecía a la compañía de Facebook. Y cuando verifiqué que sí era, ahí ya. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Sí. Ok. Llegas al edificio principal de Facebook. Sí. Porque es un edificio que tenía. Sí. ¿Y qué hace? ¿Te acercas al guardia de seguridad y qué le dices? ¿Disculpe? A ver, cuéntame si estaba conmigo. No, para nada. No, cuando me invitaron para conocer todo Facebook y los edificios ahí, me dejaron entrar y tenía como de visitante ahí, tenía como mi cosita que me ponían amarillo, así brilloso, para que todo el mundo sepa que estoy visitando. Este no trabaja aquí, pero está recogiendo las instalaciones. Eso mismo. Así que por seguridad me ponían esa cosa así, posforescente, para que todo el mundo me lo vea. Parejo un semáforo ahí con eso. Y entrábamos a los edificios y veía todos los escritorios con todos los ingenieros y que están trabajando en sus computadoras y los escritorios de tamaño normal, ¿no? Y pienso yo y me imagino que cuando voy a conocer a Mark voy a tener un, no sé, un... A Mike Zuckerberg, el número uno de Facebook. Claro, el jefe de Facebook, que voy a tener toda una oficina enorme y resulta que no fue así, ¿no? Tenía un escritorio igual que todo lo demás. Y no me di cuenta, así que en pánico cuando se dio la vuelta y me dijo hola. No sabía que era él, no estaba listo. Yo le hubiera dicho, ¿tú eres el de la película? Eso, lo primero que le dije al final de todo lo que conversamos y todo, le dije, no pareces nada de la película. Realmente, y me dice, bueno, sí, pues es película. Y yo digo, oye, ya no sabía. Te entrevistas con el número uno de Facebook y firmas contrato con Facebook. Sí. Y ahora estoy trabajando ahí. Ok. Zuckerberg agarra y te dice, ¿quieres trabajar con nosotros? Sí. ¿Qué habían evaluado de ti? Creo que una cosa que no miraron fueron mis notas. Porque si hubieran visto esto, no sé, ¿ah? No, de verdad, que una de las cosas más importantes que vieron fueron, creo que en la forma que pensé, ¿no? Cuando tenía, igual, aunque me dijeron que quisiera yo trabajar ahí, igual tenía que ir por todas las pruebas, todas las entrevistas para que pase, ¿no? No así nomás, no me la aceptaron. Entonces, para esas entrevistas, yo me pasé toda la semana estudiando para esas entrevistas, para sacármelo bien. Y lo que siempre te preguntan es que no quieren que la saques bien o mal a las preguntas que te hacen en las entrevistas, no les importa. Lo que les importa es saber cómo es que estás pensando en solucionar el problema que te dan. Así que te dicen que pienses en voz alta para que ellos te puedan escuchar lo que estás pensando y la forma que analizas el problema. Y ahí, maravillado. Bueno, yo pensaba que hice pésimo. Yo pensaba que no iba a pasar la entrevista, pero resultó que sí. Sí. Ok. Ok. Quiero llegar hasta ahí en esta historia y felicitarte por haberlo logrado. Muchísimas gracias. Hacer aplicaciones, que alguien las vea, comiences a vender, que te manden la carta de Facebook, que conozcas a Zuckerberg, que pases las pruebas, que te contraten. Qué joven con suerte, ¿no? Bueno... ¿Qué piensas cuando te dicen que eres un joven con suerte? No sé, yo siempre pensaba que era suerte. De chiquito yo siempre decía, ¿sabes qué? Todo esto va a ser suerte, eso es suerte, no puede ser. Y empecé a ver un poco, pensar un poco de qué significaría que de verdad fuera suerte, ¿no? ¿Qué tendría, qué efecto tendría eso? Y yo estaba pensando mucho en esto porque decía, si realmente era suerte, eso tendría que significar que no tengo nada para enseñar, no, mi historia no tiene nada de especial, no hay nada aquí que se pueda aprender, no hay nada que podemos hacer para crecer, no hay nada así. Entonces, por esa razón, dije, no puede ser, no puede ser que sea suerte, porque realmente creo que hay algo para aprender aquí. Creo que hay muchas cosas que hice que yo al momento no me daba cuenta que la hacía, por eso siempre pensaba, suerte, suerte, suerte. Y después poco a poco me daba cuenta de que las cosas que hacía, la curiosidad que tenía, el interés que tenía el trabajo, es lo que me logró lo que tenía. Ok, Michael, oye, estás dando charlas en universidades. Sí, sí. Un hombre que recién salió del colegio, ok, está trabajando en Facebook, pero ¿de qué les habla a estudiantes de universidades, a profesionales? Da la vuelta al mundo, me imagino, no hablando de Facebook, sino hablando de cómo lograr lo que tú lograste. Claro. ¿Qué les dices a esas personas? Bueno, hoy día justo tuve dos conferencias en La Paz, organizadas por la Fundación Paz Uskankis, y quisiera darle gracias antes que nada a Samuel Doria Medina por invitarme y tener la posibilidad de dar estas conferencias. Y creo que el enfoque de esas entrevistas y esas conferencias, más que nada, no fue en el lado técnico, no fue en cómo es que creas una aplicación. Porque de verdad creo que con cada gente ellos van a crear las aplicaciones en modas diferentes. No es en una forma nomás, y no se trata de enseñar exactamente cómo es que se crea la aplicación, sino qué es lo que debes de hacer para que realmente puedas llegar a ese nivel, ¿no? Cuando sepas hacer la aplicación, ¿qué es lo que te hace diferente a los otros que hacen las aplicaciones? ¿Conformismo no? No, no, nunca. Nunca, nunca, nunca. Es decir, ok, esto es, no, este es el inicio. ¿Es así como debo pensar? Por eso mismo. Y siempre, desde el comienzo de que estoy en el colegio, siempre estoy preguntando el por qué las cosas son la forma que son. Y siempre trato de ver la forma de pensar. Hay otra forma en hacer lo que estamos haciendo en una forma mejor, que ayuda a más gente. Entonces, con las conferencias, una de las cosas que hablo mucho es de la Internet en forma de educación, en forma de que se vuelva la universidad del futuro. La forma en que gente que vive en partes del mundo donde no pueden viajar, no pueden pagar el boleto a una ciudad donde tengan la educación que ellos quieren, que puedan conseguirla y a través de la Internet, cómo se puede hacer. Esto te diría este joven que es loco, está rompiendo las reglas. Bueno, esa es una cosa que no sé si es buena o mala, pero a cada rato siempre trato de ver la forma de romperlo. O no es que veo la forma de hacerlo, pero siempre termino haciendo eso. Y no sé si es bueno o malo, pero siempre me sale así. Ok. En el mundo dicen que ya no hay casi nada nuevo por descubrir, que nadie va a llegar a descubrir o inventar la pólvora. Y entonces, ¿qué concepto le darías tú a algo nuevo hecho? De todo lo que hay que descubrir en este mundo que vivimos, creo que no sabemos nada, no sabemos nada. De lo que hemos avanzado, tenemos las cosas increíbles ahorita y lo pensamos bien, pero en los ochentas también la gente pensaba que ya no se puede hacer más. Pienso que todavía nos falta para rato, nos falta muchísimo para adelante y lo que sabemos ahorita es muy poco. Pero creo que hay cosas que nos podemos aprender de lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal y avanzar más rápido. Porque cada vez estamos creciendo más y más rápido, estamos haciendo cosas nuevas. Tenemos relojes inteligentes, antiojos, lentes con inteligencia, conexión a la Internet, lentes con tacto, GT. Enseñan información sobre la persona que estás mirando. Son cosas así increíbles que hace 10 años es de mentira, ¿no? Nadie te lo creía. ¿Te molestas cuando te dicen genio? Sí. No soy genio. A cada rato. Es que realmente lo que me frustra más es que decir que soy genio es decir que tengo algo que otros no tienen, que tengo algo que he hecho, que no hay nada que se pueda hacer con otros, que otros chicos no lo pueden conseguir porque eso es parte de mí. Y no lo creo. Y no es verdad porque de verdad que yo no me siento como genio. Mis notas no eran tan buenas. No era así de memorizarme las cosas. Así que para mí creo que decir, este es un chico que ha logrado esto y es chico normal. Eso es mucho mejor. Leí una entrevista que tuviste a un periódico cruceño el día de hoy al deber de que vaticinas que como va evolucionando el tema de la tecnología, volveremos otra vez al contacto humano. Ya no se contactó por WhatsApp, ya no estar con la mirada allá abajo, esa comunicación personal y todo eso. ¿Tú vaticinas eso? Sí. Sí, yo creo que lo que está pasando y lo que ha pasado en los últimos 50 años desde la computadora que comenzó en los negocios, mudándose a la casa y de pronto ahora en nuestras manos en los celulares, cada vez estamos subiendo esta montaña de que nos estamos alejando más y más y más a la forma de comunicarnos de humanos, ¿no? Pero estamos ya a la punta de ese cerro y estamos bajando de revés y la forma que lo estamos bajando no es porque estamos retrocediendo, diciendo hay que botar los teléfonos, hay que botar las computadoras, sino hay que ponerlos más y más cerca a nuestro cuerpo, hay que ponerlos más y más transparentes, más y más pequeños, que se vuelvan parte de nuestra vida en una forma en que no bloquean nuestra comunicación humana, sino nos ayudan a tener una comunicación humana más allá. ¿Tú crees que le interese eso a quienes fabrican tecnología? Por supuesto que sí. Yo creo que tener la tecnología que sea parte de tu vida, no solo algo que usas cada día un par de horas, es mucho mejor, ¿no? Porque ahora tienes el acceso a la Internet 24 horas al día. Si tienes alguna enfermedad, tu ropa se comunica con la Internet, con el hospital, sabes lo que va a pasar. Y cuando te vas al hospital, ya saben todo de ti. Así que creo que cosas así que van a pasar en el futuro, nos benefician a todos, a las compañías, a los humanos que están recibiendo de esto. Michael Simon, qué gusto verte. Igualmente, muchísimas gracias. Te veo en tres años otra vez, ¿ah? Sí, por supuesto. Ya conmigo, te vas a venir acá, con tu cabrón. Ahí vemos. ¿Sí? Por supuesto que sí. Ahí va a estar esperando Zuckerberg en la puerta. No sé. Muchísimas gracias, de verdad, por invitarme. Gracias, gracias. Sigue así, sigue así. Gracias. Sencillo, simple, increíble. Gracias.